Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila He de marcharme y partir, ay He de marcharme y partir, ay Como una cosa perdida Como una cosa perdida Donde no sepan de mí, ay Donde no sepan de mí, ay Ni averigüen de mi vida Ni averigüen de mi vida No sé cómo vivo yo, ay No sé cómo vivo yo, ay Cómo vivo tan alegre Cómo vivo tan alegre Si el que vive como yo, ay Si el que vive como yo, ay No sé cómo no se muere No sé cómo no se muere Las dichas solo se hicieron Las dichas solo se hicieron Para el que nació feliz Para el que nació feliz Pero yo como infeliz, ay Pero yo como infeliz, ay Las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron